La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de la vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la energía, que aporta seguridad y confort, además de comunicación entre el usuario y el sistema. El término domótica, así como algunos términos que suenan un tanto ajenos a nuestro entorno, en realidad ya se viene divulgando hace muchísimos años desde el continente europeo. Domótica obedece a sus raíces latinas domus, que significa casa, y tica básicamente lo que es la automatización de eso, la casa automatizada, podríamos entender. Un sistema domótico es capaz de recoger información proveniente de unos sensores o entradas, procesarlas y emitir órdenes a unos actuadores o salidas. Las construcciones modernas exigen instalaciones, ya no las clásicas como son las eléctricas o sanitarias. Ahora se habla de las comunicaciones, se habla de aire acondicionado, se habla del confort, la comodidad que deben presentar. Por inmótica o automatización de edificios, entendamos la incorporación al equipamiento de edificios de uso terciario o industrial, oficinas, edificios corporativos, hoteleros, empresariales y similares, de sistemas de gestión técnica automatizada de las instalaciones, con el objetivo de reducir el consumo de energía, aumentar el confort y la seguridad de los mismos. Y básicamente redunda en instalaciones de más envergadura, como puede ser un hospital, como puede ser un centro comercial. Entenderemos que un edificio es inteligente, se incorpora sistemas de información en todo el edificio, ofreciendo servicios avanzados de la actividad y telecomunicaciones, con control automatizado, monitorización, gestión y mantenimiento de los distintos subsistemas o servicios del edificio, de forma óptima e integrada, local y remotamente. Diseñados con suficiente flexibilidad como para que sea sencilla y económicamente rentable la implementación de futuros sistemas. Las instalaciones, por ejemplo, sistemas de alarmas, sistemas de detectores de humo, los mismos ascensores, las escaleras, todo ese tipo de instalaciones que pueden ser, digamos así, monitoreadas desde una simple computadora. La hipmótica ofrece la posibilidad de monitorización del funcionamiento general del edificio, los ascensores, el balance energético, el riego, la climatización e iluminación de las áreas comunes, la sensorización de variables analógicas como temperatura y humedad, control y alerta en función de parámetros determinados, el sistema de accesos, sistemas de detección de incendios, etc. La hipmótica integra la hipmótica interna dentro de una estructura en red. Si la hipmótica tiene que ver con la vivienda, la hipmótica tiene que ver con el proceso de gestión, es decir, el control total de todos estos sistemas. Y tanto el término de la hipmótica y la hipmótica misma se conjugan básicamente para el hecho de que la tecnología tiene que estar en ambos lados. El desarrollo, el avance tecnológico, va apuntando a ese tipo de edificaciones y cada vez con mayor fuerza. En nuestro medio, indudablemente, no va a tardar mucho, creo que no vamos a pasar ni de la presente década en que estas construcciones ya se avizoren y ya estén presentes en medio de nosotros. ¡Suscríbete al canal!